El Espacio Deportivo 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 Andaluz de ciclismo Van a estar en las pruebas más importantes de la provincia de la Comunidad Autónoma y por supuesto de España por lo tanto el Club de Garnica estará en el Pelotón Andaluz La temporada 2024 arrancará a mediados del mes de febrero y con la presencia de la Andalucía Nature en las mejores competiciones de la Comunidad Autónoma como son los Campeonatos de Andalucía Copa de Andalucía y circuitos provinciales de Cádiz, Málaga y Granada además repetir como otros años en la Copa de España y Campeonatos de España La plantilla sigue confeccionándose y contará con unos 40 ciclistas divididos en las tres secciones del club Carretera, MTB y Gran Fondo Garnica es el director deportivo y corredor del equipo de carretera mientras que la preparación física de los más jóvenes irá dirigida por Alberto Jaén Juan Antonio Oliva será el encargado de la sección de MTB mientras que la parte cicloturista y de Gran Fondo estará capitaneada por Juan Antonio Ferrón En 2023 el Andalucía Nature logró el subcampeonato de la Copa de Andalucía y el subcampeonato de la Copa España con el onubense José Luis Vallejo Además Naira Garnica fue campeona de Cádiz Rafael Jiménez fue campeón de Málaga y se logró además el podio en el circuito provincial de Málaga con Lewandowski Rodrigo Rodríguez y Cayetano Corbacho mientras que David Fernández fue subcampeón del circuito provincial de Jaén En 2024 el reto sigue siendo mantenerse entre los mejores En unas semanas se conocerá la plantilla al completo Y no abandonamos este deporte porque los aficionados al mundo de la bicicleta al mundo de las dos ruedas tienen por delante un fin de semana de ciclismo del bueno ciclismo de profesionales Si es que el delegado territorial de turismo cultura y deporte de la Junta Andalucía en Cádiz Jorge Vázquez ha asegurado que la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar volverán a ser foco internacional mediático deportivo con la última etapa de la vuelta ciclista a Andalucía de ciclismo Vázquez ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto de presentación de este evento deportivo que ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial En dicho acto ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de deportes Javier Vidal y del director general de Deporinter Joaquín Cuevas Jorge Vázquez ha subrayado la relevancia de este nuevo hito deportivo que albergará a la provincia el próximo mes de febrero con la celebración de la última etapa de la 70 edición de la vuelta ciclista a Andalucía que se celebra desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de febrero esta última etapa de la Ruta del Sol partirá de Benavís en Málaga y acabará en la línea de la Concepción este 18 de febrero y discurrirá por parte de nuestra provincia y comarca del campo de Gibraltar con Jimena de la Frontera San Pablo de Duceite Los Ángeles hasta alcanzar San Roque para entrar en la línea a través de campamento pues todos los aficionados al mundo del deporte en general y el ciclismo en particular tienen una cita ese próximo 18 de febrero mañana más será jueves preámbulo ya prácticamente de un fin de semana cargado de información deportiva porque regresan todos los equipos ya a la normalidad a la competición después del descanso de Navidad pasen una buena tarde hasta mañana adiós a la competición a la competición Gracias.